Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y me es grato anunciarles chicos que ya por fin tenemos la información del sorteo. Bien, ¿cómo va a funcionar este sorteo? Sobre todo lo más importante que el premio, que es lo que más les interesa a ustedes, vamos a sortear dos figuritas, ¿vale? De las cuales solamente se va a entregar una, la que en este caso, incluso la persona que lo gane el sorteo, pues bueno, se va a llevar una u otra, nos va a decir si quiere un Aether, si quiere una Looming y la otra, pues bueno, la vamos a tener abierta. Bien, antes de entregar estas figuras, obviamente me van a llegar a mí, ya las pedimos, de hecho lo hicimos aquí en vivo, por así, creo que en uno de los streamings lo hice en vivo, seleccionamos las figuritas, quiero hablarles de esta parte, y pues bueno, vamos a tener por aquí las figuritas. ¿Dónde se pidieron las figuritas? Para aquellos que lo sepan, aquí está la fecha, la pedimos el 28 de octubre, o sea que tienen poquitos días que se pidieron las dos, ¿vale? El precio aquí está, para que no vean que se les engañe, obviamente si lo quieren convertir en dólares para aquellos que viven en otro país o euros, pues simplemente en el caso de dólares, lo dividen entre 21, 17 y es el precio de la figurita, ¿vale? Es una figurita, como pueden ver, de 20 centímetros aproximadamente, obviamente hasta que yo no la tenga en mano, voy a hacerles un video en streaming, donde os voy a mostrar pues básicamente la figurita. Bien, esa es en cuanto al premio, ¿por qué hago este premio? Bueno, todos los años, en esta fecha, sobre todo alcanzando lo que es diciembre, pues elijo como agradecimiento, si bien elijo como agradecimiento, pues darle a las personas que pues están todo el tiempo conmigo en ese año, que ganen algo pues alrededor de 50 dólares regalarlo, ¿vale? Así, nada más porque sí, porque se me hinchan las pelotas, ¿bien? Estos 50 dólares, obviamente este año nos ha ido mucho mejor, por lo cual, bueno, he decidido no regalar los 50 dólares, dar gracias en este caso, por ejemplo, a Genshin, si bien no es la figura original, porque esto tengo que dejarlo claro, no es la figura original, obviamente voy a hacer un video donde ya lo tenga la figura y les muestre cómo viene y cómo va a llegarle a la persona que obviamente nos va a mandar sus datos, que ahorita voy a decir cómo va a ser también esa parte. Bien, cuando llegue la figurita yo voy a hacer un video, os lo voy a mostrar para que crean que no les engañe, cómo es la figurita, cómo es, etcétera, y usted decidirá de acuerdo a cómo la vea en el real, que yo las tenga en mis manos, cuál el ganador decidirá cuál se quiere llevar y obviamente me quedaré con la otra. Si veo que mucha gente se suscribe más lo suficiente como para sortear las dos, probablemente sortemos las dos, pero por lo menos una sí se la vamos a sortear, ¿vale? Que sería alrededor de 25 dólares más o menos lo que es la figurita. ¿Por qué no estoy dando los 250 dólares exactos? Recuerden que tengo que mandar el envío, en este caso el producto, hasta la dirección donde viva esta persona. Tengo que buscar cómo llegue, obviamente, tengo que buscar el nombre de guía, tengo que ver los precios, que todavía eso no lo sé, pero sí sé que está alrededor de 500 pesos, 600, inclusive hasta 1000 pesos o hasta 50 dólares el envío de un objeto bastante grande. Y si es de 20 centímetros, pues obviamente es un objeto grande y obviamente tiene un costo de envío en cuanto a esa parte, ¿vale? Bien, continúo explicando esta parte, pero estaba yo poniendo la música, chicos, perdón. Bien, eso es en cuanto a la figura, ¿vale? Y obviamente esos 50 lo voy a anexar a los 25. Obviamente, por esa razón no estoy pidiendo una figura más grande. Si obviamente también, y lo aclaro aquí en el video, las personas se suscriben una cantidad lo suficiente para que saquemos una cuenta por lo menos de aquí a lo que termine el mes de noviembre, pues puede que inclusive cambie esta figura por una figura más cara y obviamente la enviaría nuevamente hasta el lugar. Pero por lo pronto podemos asegurar una de estas dos para la persona que gane. Se estarán preguntando cuáles son los requisitos para, pues obviamente, poder participar. Bien, en el caso del sorteo va a tener fecha inicial hoy, 1 de noviembre, que es cuando estoy grabando este video. Vale, aquí para poder participar es necesario que usted esté suscrito entre el 1 de noviembre y el 10 de diciembre. ¿Por qué el 1 de noviembre y el 10 de diciembre? Bien, en este caso, el 1 de noviembre es el primer mes, termina el 31 de noviembre, con lo cual va a ser el primer mes. Mi amigo Cristóbal, que obviamente está en el chat, que es el que siempre se encarga de estas cuestiones, que le agradezco, por cierto, aquí un besito y un abrazo, porque en el sorteo anterior él se encargó de reunir los datos de las personas y obviamente entregamos el premio, creo que era, no recordé que era el premio del último sorteo, creo que era una bendición, un pase, no recuerdo qué cosa eran, ¿vale? Al final lo entregamos, lo cual estuvo bastante bien, dimos vuelta porque tuvimos que rehacer varias veces el sorteo, porque realmente nos salió bien, espero que este ya nos salga mejor, igual ya tenemos la experiencia del otro. ¿Cuáles son los requisitos? Repito, hay que estar suscrito, ya sea al canal de YouTube o al canal de Twitch, pero hay que tener cuestiones marcadas, sobre todo en el canal de YouTube, porque hay diferentes rangos y obviamente el costo de la figura, pues tengo que sobrecargarlo en esta parte y no quiero mentirles. Bien, las personas que se suscriban, y volviendo a lo que estaba, porque me fui por otro lado, las personas que se suscriban en el mes de noviembre van a tener una oportunidad y las que se vuelvan a suscribir a partir del primero de diciembre, que obviamente comenzaría, si se suscribe el día de hoy o en estos primeros cinco días, o inclusive hasta antes del día 10 de noviembre, pues obviamente se van a poder renovar su suscripción y obviamente van a contar doble para poder sacarse la figura. Si usted saca costo-beneficio, estamos hablando de que una suscripción normal vale 59, 48, 59 pesos con IVA y lo que usted quiera, ¿vale? La figura vale 400, vale 10 veces lo que vale una sola suscripción, o sea que con dos que usted haga tiene el doble de oportunidad de ganar. ¿Me puedo suscribir en más niveles? Ya eso es independiente de cada quien, y obviamente no va a contar si tiene un nivel más alto, solamente a partir de la tier número 2, en el caso de YouTube, que hoy te voy a mostrar dónde está, cuál es esta, y en el caso de la tier 1, que no se ve en pantalla, os voy a mover aquí la imagen, ¿vale? Aquí os pongo la imagen en esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos tier 1 para Twitch, que es la de 49 pesos, la normalita, y tier número 2. ¿Cómo nos vamos a suscribir a este apartado? Bien. Vamos a venir, por ejemplo, a YouTube, ¿vale? Vamos a venir al canal de Uxblack, ¿vale? Vamos a venir al canal de Uxblack, le vamos a dar aquí, tranquilamente, sin ningún problema. ¿Vale? Vamos a darle, ya sea que lo usemos con un equipo normal, o lo usemos... Míralo, míralo. Vamos a darle aquí en miembro, si no mal recuerdo, y debe unirse, mostrar ventajas, ¿vale? Vamos a buscar la tier número 2, que debe estar aquí, a ver, no la busco. Bueno, vamos a buscar algún canal, a ver si me sale, de un segundito, para que usted sepa, porque no me aprecia aquí, anta, unirse, perdón. Aquí está el botón de unirme. En teoría, y esto en teoría, porque no estoy viendo solamente números, no estoy viendo... Ponen los nervios, perdón chicos, los nervios, le damos unirse, ¿vale? Y vamos a darle aquí en la opción de pájaro viajero. Solamente los que estén en la tier de pájaro viajero, pájaro guerrero, pájaro héroe, pájaro leyenda viviente, pues obviamente van a tener derecho a participar para esa cuestión. ¿Cuántas oportunidades van a tener de esto? Bueno, ahorita no lo había planteado, pero bueno, obviamente a nivel mayor. Vamos a ver si modificamos algo y lo haré en otro video. Pero por lo pronto, para no hacernos bolas, solamente del nivel pájaro viajero hacia arriba, van a tener una oportunidad por cada mes. Si se suscriben dos veces, serían dos veces, es decir, mes de noviembre, mes de diciembre. Se van a contar para el sorteo, es decir, una rueda donde vamos a ponerlo del sorteo. Vamos a poner dos veces su nombre, o con un número 2. Y si sale su nombre, pues bueno, tendrá esa oportunidad de sacarse la figurita. ¿Cómo es en Twitch? Bien, venimos a Twitch. Vale, venimos a Twitch aquí en el canal de Uxflag, también, que es el que está viendo usted ahorita en línea. Vale, venimos aquí. Vamos a darle al botón que dice suscribirse, que debe ser aquí, pero bueno, no parece. Yo obviamente no me puedo suscribir porque es mi propio canal, ¿vale? Pero venimos aquí, por ejemplo, en gestionar suscripción, o podemos tomar, por ejemplo, algún otro canal. Por ejemplo, vamos a tomar el de Okran, ¿vale? Venimos aquí y aparece el botoncito de suscribirse. Le damos al botón de suscribirse, por ejemplo, y simplemente le vamos a dar aquí donde dice suscribir, ¿vale? ¿Dónde está? Uy, ya lo perdí. A ver. Aquí, por ejemplo, en mi caso me aparece la Prime. Usted puede usar la Prime, obviamente, en la opción de normal debería ser la Prime, pero en este caso la Prime no va a servir. Tiene que ser la normal, ¿vale? Aclaro en esta parte porque la Prime no va a servir. Vamos a dar aquí en suscribirse, 48 pesos, que es lo mismo que cuesta la otra, ¿vale? Y le damos a renovar, por ejemplo, le podemos dar directamente hasta tres meses, con lo cual nos daría un 10% de descuento o hasta un 15%, ¿vale? Con lo cual, pues ya tendríamos directamente las dos oportunidades en Twitch. Así que, mucho cuidadito, serían 144 pesos, o sea, un 15% de descuento, con lo cual está bastante bien. ¿Vale? Bien, dicho lo anterior, ya tenemos aquí, pues básicamente, cómo se van a poder ustedes suscribir. Bien, ahora, lo más importante y antes de que se me olvide para terminar este video, ¿vale? Porque me gusta aclarar las cuestiones, de todos modos recuerden que si tienen alguna duda en la cajita de comentarios me lo pueden preguntar, ya sea yo o mi amigo Cristóbal les va a estar contestando esas dudas. Ahora, ¿cómo voy a saber y cómo puedo reclamar el premio? Recuerden que nosotros tenemos un Discord, ¿vale? En el apartado de... perdón. Regresamos aquí a la cuenta de Blackbeard, ¿vale? Vamos a quitarle la otra, venimos aquí abajo, en esta parte de abajo en el Twitch, ¿vale? Venimos aquí en este apartado que dice únete a la largo de los pájaros viajeros, le damos clic, ya lo tenemos configurado para ello y nos aparecerá el Discord. Bueno, vamos a actualizar esto porque obviamente no sabía que estaba desactualizado, ¿vale? Y nos mandará a, pues precisamente, a este Discord de acá. Hoy lo actualizo eso, ¿vale? En este Discord que va a aparecer que sería este servidor de Ux Black, ¿vale? Va a aparecer aquí, simplemente ya usted se une, va a venir al canal, ¿vale? Y aquí obviamente usted ya va a mandar sus datos, ya voy a hacer un apartado por aquí, voy a mandar sus datos. Vamos a hacer una pestañita por aquí donde pongamos los datos, ya os pongo abajito en un comentario, he fijado cómo consultarle a quién en el mandar sus datos. Obviamente para el ganador tiene que estar en el Discord para que mi amigo Cristóbal lo pueda contactar. Por ejemplo, ya una vez usted estando en el Discord, va a aparecer aquí en línea, ¿vale? Yo, por ejemplo, si usted te fuera el ganador, pues simplemente vengo aquí y le digo, no, pues tú ganaste, tú ganaste el premio, ¿vale? Obviamente recuerden que el premio también lo vamos a hacer en sorteo en vivo, con lo cual lo van a ver en vivo y no va a haber ningún engaño, va a haber transparencia, sobre todo, que es lo más importante, ¿vale? Tú ganaste el premio, le das clic y ya mi amigo Cristóbal automáticamente les va a mandar, pues, esa información, ya le pediremos su correo, su dirección para enviarle los datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso ya es un proceso personal. En el caso de YouTube, venimos a YouTube, le damos clic aquí, buscamos nuevamente el canal de Uxblack, venimos para acá, le damos aquí, vale, recarga de energía, vale, hermano, venimos a esta parte de aquí y vamos a buscar en la mayoría de los videos, si nosotros buscamos más información, en la parte de abajo de los videos, aquí viene donde le damos más, en todos los videos, ¿vale? Debe estar aquí, a ver dónde está el Discord, por aquí debe haber un Discord, debe estar aquí abajo, aquí está, no, no está en la casa, a ver, oye, no está el Discord aquí, no, pero sí debe estar, Facebook, ya lo perdí, acá está, miren, únete a la comunidad, ¿vale? En todos los videos aparece así, únete a la comunidad de Discord, le dan aquí en Discord, obviamente, probablemente va a mandar error, aplicación de Discord ejecutada, es decir, que ya está actualizada, pues damos continuar a Discord, este sí está bien agregado, el de YouTube, hay que corregir el de Twitch, ¿vale? Y ya nos va a mandar a, pues básicamente, el arreglamento, ¿vale? Aquí viene el arreglamento, aceptamos la regla, lo que tú quieras, tratar y ya nos podemos unir al canal. Y obviamente, eso es para que usted ya tenga y reclame su premio, obviamente, recuerde hacer esa confirmación de meterse al Discord, porque si usted no está ahí y a la hora para contactarlo, pues no vamos a poder contactarlo. Bien, dicho lo anterior, chicos, yo creo que eso es todo, no se me olvida nada, si no chat, ahí coméntenme, no sé si se me olvida alguna parte. Bien, chicos, ya para terminar, voy a poner ahí en el apartado de comunidad la imagen que ésta no la hizo nuestro amigo Favet, la verdad es que es muy bonita la imagen, se pasó varios días trabajando, lo más lo tenía en el sótano sin comer, le di como tres cuartazos con ese cable de luz de ese que de poste, de ese que da corriente, pues bueno, le pegué con ese, sale esa por la espalda, no sea que es broma. Y pues bueno, terminó haciendo esta imagen y otra que, bueno, no nos mandó en tiempo y forma, pero sería esta otra de acá, ¿vale? Que obviamente vamos a publicar en la mayoría de redes sociales, en Facebook, en Twitter y vamos a estar invitando a demás personas. Así que chicos, mucha suerte a aquellos que se suscriban, mucha suerte a todos los que quieran participar, recuerden que no es obligatorio, pero bueno, yo participaría por 100 pesos mexicanos, por unos, qué sé yo, 5, 7 dólares, ganarse una figura de 25 dólares aproximadamente, pues vale la pena. Así que nada chicos, yo soy Vir, me despido, no sé antes de decirles, muchísimas gracias y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Bye.